Todos los señores que nos están acompañando, hoy queremos que todo el mundo baile, queremos que todo el mundo se la pase de lo mejor día de hoy. Hoy no, papá, pide que le tengo que ver, vamos a hablar cumbia, el número, el tema se llama y se estoy dedicando especial para toda la gente de este lugar. Vamos a la pista, vamos a la pista, el paso del gigante, venga, llegó el paso del gigante, todo el mundo va a bailar. Todo el mundo va a bailar, el Crazy Plus, el paso del Chapo Omega, el Crazy Plus, Chicago United, la gente de Chicago, venga a la cumbia. ¡Que baile el novio! ¡Y su novia! ¡Que baile, que baile! Hoy no, papá, pide que le tengo que ver, vamos a la cumbia. ¡Vamos a la cumbia, venga! ¡Que baile el novio y la novia! ¡Venga la cumbia! 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 ¡Venga la c Quaico Ortega Estela Llegó la Estela Toda la familia Ortega Esta noche presente Dice Pancho Martínez Llegó la familia Campis Llegó toda la familia Campis Cuando el champazo viene perrón CHAMPA Soy un gigante de guerra Soy un gigante de guerra Que bonitas luces Que bailen las luces Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Soy un gigante Ciudad de Nueva York El sonido que retumba perrón Y Aunque sea El Mano crea もう Venga la cumbia 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 Que bonita rola Son Los temas con guapa Los temas de machamba Llegó Juanito Live Ándale Juanito Chamba José Pro Que no baila Que no grabe Cómo se divierte Ajá El Chuy Plush Esta noche Échale Cush Échale Cush Juanito Live La Chamba Manea Desde la Urbe de Hierro, New York Un hechizo logrará Que no te ama Que no te ama Si ya vencerá Soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti Es el paso del gigante Venga Otro cachito Otro cachito Venga Todo el mundo Que retumbe Que retumbe Que retumbe Ajá Toda la bandera Toda la bandera Chave adora Baitadores Toda la bandera Chave adora Haciendo retumbar La estatua de la libertad Bueno pues además Algo de la música Cumbia Claro que sí Con mucho gusto Hoy en este programa Aprende más o menos Daxo Tres Tres